Vivir con VIH es sinónimo de discriminación. La ONU estima que a nivel mundial existen alrededor de 38.4 millones de personas con VIH. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en México desde 1983 a la actualidad se han contabilizado un total de 341.313 personas diagnosticadas con el virus. De esta cifra, 278.599 son hombres y 62.714 son mujeres. Los estados de la República Mexicana con más casos diagnosticados son Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Jalisco. Sin embargo, pese a los significativos avances, vivir con VIH es sinónimo de discriminación y continua violencia de derechos humanos. El rechazo, la exclusión y la discriminación hacia personas con VIH se relacionan con desinformación, así como con prejuicios sociales y morales. Por ello, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación alerta de la falta de sensibilidad que existe en centros educativos y universidades que forman profesionales de la salud. Muchas veces no es la condición de salud lo que pone en riesgo la vida de las personas, sino las discriminaciones que conllevan como la falta de medicamentos, maltrato sistemático del personal médico, representación en los medios, maltrato y acoso en el mundo educativo y laboral. Soy Cintia López, yo influyo.